Y hablando de carnaval, de que ya se va, de que vino y de que está, ustedes saben que siempre dio que hablar el carnaval. Y sí, porque si yo les dijera que ya en la colonia, ya en el 1700, nuestro querido Virrey Bertis, que lo traemos a todas las anécdotas que aparecen, ahí está el Virrey Bertis. ¿Sabés qué? Era trabajador el hombre. Bueno, resulta que él tuvo sus dolores de cabeza ya en aquellos años del 1700 con esto del carnaval, porque con eso de los cuatro días locos, en que todos somos iguales y todo vale, todo bien, pero siempre hay un descontrolado. Y después otro, y las cosas se complican, y había robos y peleas. Entonces, el hombre se le ocurrió que los bailes entonces fueran puertas adentro. Pero claro, no sirvió, porque la gente se iba al baile, dejaba la casa vacía y se la robaban igual. Así que, otra cosita fue el juego con agua. El juego con agua lo trajeron los españoles, ¿eh? Ojo que era una costumbre muy de por allá, y ellos la trajeron como parte del holgorio. Pero tuvieron que pasar 20 años, y el Virrey Arredondo llegó un momento que tuvo que prohibir los juegos con agua, harina, huevos y otras cosas. O sea, ya los muchachos se tiraban con todo. Buah, lo de siempre. Y te puedo contar que en los años que siguieron la Revolución de Mayo, que ya estábamos un poquito más relajados, era muy común, en especial a las mujeres, ¿eh? La costumbre de jugar en forma intensa con agua. ¿Cómo te explico? Intensa. Un jarrito por acá, una olla por allá, un balde más allá, y desde los balcones, desde las puertas. Pero aparte, vos sabés que usaban huevos de avestruz, que los vaciaban, ¿qué trabajo que se tomaban? Los llenaban con agua, o no tanto, y este o de otras cosas, y los tiraban por los balcones. Y a veces huevos cocidos, cosa que te daban como un piedrazo en la cabeza. Y a veces huevos podridos, ¿te parece? Gente grande, caramba. Bueno, pero llegó la época de rosas. Ya estábamos en el treinta y pico, mil ochocientos treinta y pico. Y bueno, el carnaval estaba muy, muy enraizado, se hacía con mucho entusiasmo. Y no nos olvidemos que para rosas, la gente de color, eran sus protegidos, el candombe, toda esa mística tan particular, ¿no? Para mil ochocientos treinta y seis ya había máscaras con parsas, algunos cohetes, sí, aunque les parezca mentira, sonaban por ahí algunos cohetes. Pero eso sí, todo con autorización policial previa, duraba solamente tres días, y sonaban las albas de cañonazos al mediodía, y a las seis de la tarde eran las campanas de la iglesia que llamaban a rebato y a guardarse. Y bueno, pero pobre rosas, siempre lo mismo. Llegó el descontrol, había robos, manoseaban y abusaban de las mujeres. Opa, sí, sí. Y hubo varias muertes que lamentar también. Las cosas se le estaban yendo de las manos y ya la prensa se ocupaba de marcar esto, cosa que a él no le convenía. Pero con el tema del bloqueo de las flotas anglo-francesas que estaban ahí a las puertas del río de la Plata, que querían subir por el Paraná, el panorama cambió y la política se metió en el festejo. Porque rosas tenía miedo que los unitarios complotados, con ellos, con los franceses, usaran el carnaval para mezclarse entre la gente y provocar disturbios o algo más serio. Entonces, nuestro federal decidió cortar por lo sano. El 22 de febrero, hoy, de 1844, lo prohibió por un extenso decreto, que vale la pena que lo busquen, el decreto del 22 de febrero donde rosas prohibió el carnaval. Porque ahí usa la frase que lo prohíbe para siempre. Y marca los peligros y las desventajas que son para la población y el erario público y anuncia penas muy duras y multas para los infractores. ¡Uh! Sarmiento, que estaba en Chile, publicó una nota en El Mercurio donde lo único que le interesaba a él era que no podía... ¿Cómo se nos privaba de ese juego tan inocente del carnaval donde uno podía perseguir a las niñas? Sabemos que don Domingo Faustino era muy afecto a lo femenino perseguir a las niñas inocentemente para mojarlas un poquito. ¡Buah! Digamos que a rosas tampoco lo respetaron a rajatabla, pero sí que 10 años después volvió a festejarse oficialmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!